no queremos oír palabra de hombre queremos oír tu preciosa voz siéntense por favor amados aquí en su servidor quien le habla doctor javier palacio celorio se traduce como pastor de la que y la congregación en tehuacán puebla méxico le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro olojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a ver un tema muy profundo dentro de esta serie de estudios del alma y de la mente profundidades del alma y de la mente y si ustedes recuerdan y si tienen sus apuntes ahí yo les dije que hicieran una especie de cuadrito, recuerdan entonces entre las facultades del alma está la evolutiva, la sensitiva, la racional, la nutritiva, etc. pero en ese cuadro en especial ustedes pusieron en la parte más baja todo lo que son los instintos como son la sexualidad o las necesidades gastrointestinales y urinarias, etc. no estoy cometiendo ninguna irreverencia estoy diciendo lo que es la creación del abacados después en la parte más arriba yo dije que muchos en la nutritiva, en la facultad del alma en la nutritiva comer y beber ¿recuerdan? hacia arriba bodá, el trabajo pero el trabajo puede ser secular hacia arriba el estudio pero el estudio puede ser secular pero si trabajamos, estudiamos en la bendita Torah tendremos mucha braja entonces el paso de hacia arriba es estudiar Torah aplicar la Torah y el que aplica la Torah bien, con mucho celo ese es el que recibe Tebila del Raja Kodis y entonces se va a Malhut Malhut, el reino y ese tiene viajad es uno con el eterno, por así decirlo tiene comunión con el abacados ahora, hace ocho días dejamos en el aire una pregunta ¿cuál es el objetivo principal del alma? si ya hemos estudiado las facultades del alma y vimos cada una de las facultades con toda calma la facultad sensitiva por ejemplo la nutritiva, la racional, etc. ¿cuál será el objetivo principal del alma? la respuesta es la comprensión del Ojim Yahweh ese es la principal digamos, el principal objetivo de nuestra alma el eterno creó al ser humano a su imagen y semejanza y sobre eso ya lo ministramos en las Parashot de Bereshit sin embargo no habíamos tocado estos temas pero ahora lo estamos viendo ahora si una persona entonces tiene sus instintos tiene sus instintos la totalidad de quien es nuestro lojín Yahweh pero cuando una persona empieza a comprender por ejemplo que él es Kadosh y que él es tres veces Kadosh entonces la persona el hijo de Israel en este caso va a hacer todo lo posible por ser como su Abba ser Kadosh cuando una persona no entiende eso entonces está en el nivel más bajo del alma aunque venga una congregación aunque haya recibido Tevilá haya hecho rompimiento de maldiciones en liberación demoníaca en el nombre de nuestro don Yahshua aunque utilice Kippah aunque se deje la barba aunque use los Ipsip Tefilín etcétera etcétera si no tiene si no tiene un auténtico arrepentimiento y no vive como un verdadero Kadosh un apartado un santo para que se entienda para los nuevecitos y no vive como un apartado nunca comprenderá quien es el Elohim es más no ha comprendido quien es el Elohim porque todo su actuar sigue estando abajo 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 en ese cuadrito que tú anotaste que ustedes anotaron amados aquí que nos ven a través de internet sigue estando nada más viviendo en cuestión de sus instintos puede haber estudiado puede trabajar pero no comprende a nuestro Elohim ahora ¿cómo poder comprender a nuestro Elohim? porque tú me dirás bueno Roe usted no está diciendo que el objetivo del principal del alma es la comprensión de nuestro Elohim Yahweh bueno para poderlo comprender para esto el hombre debe controlar todas las áreas del alma si quieres ponle facultades del alma hizo por eso ya lo vimos hace aproximadamente 20 días o un mes lo que fueron las facultades del alma entonces ¿cómo va a comprender quién es el Elohim Yahweh? debe de controlar todas las áreas del alma incluyendo el pensamiento incluyendo el pensamiento porque en el pensamiento es donde se se van a gestar las cosas buenas o las cosas malas y nos lo dice nuestro Adon Yashu HaMashiach entonces si tú amado que estás aquí a Jod amados a Him controlamos todas las áreas las cinco facultades del alma todas las incluyendo el pensamiento ¿recuerdas? entonces comprendemos quién es el Elohim cuando una persona no puede controlar una de las facultades del alma llevarla a los pies de nuestro Elohim no puede no puede comprenderlo entonces ¿cómo podemos decir o en qué se encuentra una persona que no controla las facultades del alma? anota eso te va a servir está actuando de una manera superficial podemos decir superflamente o sea como si fuera muy superficial pues y entonces la persona no puede tener comunión porque no profundiza en el estudio de la Torah en el conocimiento de nuestro Elohim miren de esto hay experiencia y muchos de ustedes han tenido esas experiencias allá también amados han conocido gente que guarda Shabbat que guarda las fiestas que danza muy bonito puede cantar tocar un instrumento etcétera pero una o varias de sus facultades del alma no están sometidas a nuestro Elohim y entonces por lo tanto no le puede comprender vamos al menos si le comprendiera entonces tendría las facultades del alma sometidas a Elohim ahora ¿cuál es la finalidad de un Kadosh en cuanto a su alimentación? porque vamos a ver varias cosas ya dijimos la facultad nutritiva pero ¿cuál es la finalidad de la alimentación de una persona Kadosh? para hacerlo más específico ¿cuál es la finalidad de su alimentación? ¿cuál es la finalidad de su comida? de su alimento ¿cuál va a ser la finalidad de un Kadosh? la finalidad va a ser tener una buena salud corporal para servir mejor al Eterno no va a ser para llenar su estómago porque no somos botes de basura no se va a llenar de chatarra de comida chatarra y mira que se puede comer kasher pero si la persona come de más entonces hay un audio que le titule glotonería y una persona glotona nunca le creas que es Kadosh porque la facultad nutritiva no la tiene sometida a Elohim ¿queda claro? de esto no quiero que se vaya a sentir ofendido nadie ni aquí ni allá si tú eres gordito o gordita puede ser que tengas algún problema diabético o alguna otra cosa de hipotiroidismo por ejemplo pero si la obesidad es por comer de más entonces si hay pecado no lo digo yo lo dicen los Adon Yashu HaMashiach entonces la finalidad de la alimentación debe ser tener una buena salud corporal y de esa manera entonces servimos mejor al Eterno ahora un Kadosh piensa en cada movimiento que hace y en quien piensa en Elohim y está dirigido por él incluso en el reposo entonces cada movimiento que hacemos está dirigido por el Abba Kadosh es una persona que está en Malhut porque sus facultades todas están las cinco facultades del alma están sometidas a Elohim Yahweh incluso el reposo ahora vamos a suponer que tú llegas cansado de tu trabajo los pies los sientes que te arde la planta de los pies tienes tus pies hinchados a todos nos ha pasado y nos ponemos algún calzado cómodo y entonces nos recostamos pero en el momento que nos recostamos estamos pensando en el Elohim Yahweh en nuestro Elohim Yahweh estamos diciendo Toda la Baha Baca dos que me permites este momento de reposo y empezamos a orar porque la comunión es permanente todo el tiempo los demás los que se ponen una quipa o en el caso de las mujeres una mitpajada y vienen a la quejilá y solamente aquí se acuerdan del Eterno son payasos ellos se ponen una máscara pero ellos ni siquiera en el reposo se acuerdan del Elohim entonces recuerda ahora vamos a ir viendo los puntos si tú por ejemplo en el reposo no das caboda al Eterno honra al Eterno es que esa parte esa área del alma en ese momento del reposo no está dirigida al Elohim está dirigida a ti mismo y entonces se peca de ego de orgullo la salud corporal en la alimentación pero hablando de hacer ejercicio caminar etcétera la salud corporal debe servir para alcanzar sabiduría la sabiduría es el temor del Elohim Mishle 1.7 Proverbios 1.7 sí claro que sí eso es verdad sí Bemet sí es verdad nuestra salud corporal debe de servir también para alcanzar sabiduría una persona glotona no puede guardar un buen ayuno y entonces no va a tener comunión con el Eterno estas cosas yo sé que a veces es poner el dedo en la llaga y dice pero por qué habla así no entiende que yo no puedo dejar de comer por eso lo vemos entonces el alma está o esa persona está en el nivel más bajo del alma si comemos más sano y comemos medido nuestro pensamiento está más ágil porque nuestra sangre está más no diluida sino más circula mejor pues en el cerebro y entonces decíamos que todo está entrelazado si tú estudias los 41 audios del alma y el cuerpo vas a encontrar que el alma en el alma está el pensamiento la memoria etcétera todo eso ya lo expliqué si comemos si yo hubiera comido hoy mucho cómo te podría estar ministrando no te podría ministrar eso porque no habría testimonio a lo mejor tendría yo la sangre demasiado quilosa y si es que no estoy cansado entonces las ideas seguirían no fluirían las ideas la bebida de un K2 y la comida de un K2 no sólo debemos escogerla por agradable sino por provechosa entonces realmente el coco de muchos son las verduras y prefieren comer otras cosas pero la comida y la bebida de un K2 no sólo debemos escogerla porque sea agradable al paladar sino porque sea provechosa si comemos más verduras tendremos más salud tendremos menos colesterol tenemos el colesterol normal los triglicéridos normales yo no me imagino a un Elías un Eliyahu un Elisha Eliseo glotones a un Moshe glotón a un Rey David glotón no eran hombres de oración y la oración y la glotonería no se llevan no se llevan no existe eso nunca creas alguien que se te acerque que sea glotón que sea K2 eso no existe no puede existir bueno pero quiero pasar a otros aspectos y ahorita vamos a ir hacia el fondo del asunto ahora cuando hay anorexia o hiporexia que quiere decir la falta de alimentación la falta de apetito más bien a nivel médico se pueden utilizar jarabes o medicamentos que puedan que puedan aumentar el apetito pero recuerdas lo que expliqué sobre el ascetismo o sea las personas que le agregan y le quitan a la Torah para creerse o sobre todo que le agregan a los mandamientos para creerse más santos más kadoshim son las personas que son peores y sobre eso hablaba yo sobre la religión tradicional que no tiene nada que ver con la bendita Torah como se flagelan como en el opus dei se flagelan y se ponen alambres de púas en las piernas y eso es desagradable ante los ovos del abacados ahora si falta apetito en un en un K2 voy a voy a varios puntos si falta apetito en un K2 apetito físico yo lo que no recomendaría tanto jarabes etcétera que puede ser que necesite alguna vitamina pero no estaría yo recomendar eso sino más bien alimentos apetitosos y condimentados o sea que la persona sepa guisar en este caso la esposa o la mamá hago esto hago esto todas estas ideas las estoy diciendo a veces paréntesis porque muchos en muchos hogares no se come bien de los hijos de Israel de la casa de Israel no se come bien no tanto porque falte dinero sino porque la mamá no sabe guisar entonces mamá aprende a guisar kosher desde luego kasher y haz alimentos apetitosos que no se les antojen las hamburguesas de afuera sino que tú les hagas hamburguesas kosher por así decirlo aleluya ahora si un alma no está nutrida lo hemos visto en las escuelas seculares no captan bien los niños o los jovencitos cuando yo era catedrático de la universidad yo veía quien captaba bien tiene que ver mucho la inteligencia y demás pero si las personas estaban desnutridas no iban a captar bien para estudiar Torah lo mismo para estudiarlo y yo diría aún más la persona tiene que estar bien alimentada un joven tiene que estar bien alimentado un niño tiene que estar bien alimentado no des demasiados dulces a tus niños porque los dientes se echan a perder etcétera 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 con tanto caramelo mejor dales alimentos porque el dulce generalmente es como el chupón para que no me dé lata o guerra o me esté molestando mi hijo le doy un dulce y que esté quieto así se calla no esa es una mala técnica tenemos que quitarnos todo lo romano todo lo griego y todas las tradiciones mexicanas y muchas cosas más aleluya si una persona está melancólica no le vamos a dar un antidepresivo verdad lo vamos a alegrar con jale con jale y si tú recuerdas en el Bet Hamitash y sobre todo en un video que pasamos aquí si no es que tú lo tienes lo has visto cuando alguien llegaba con duelo se iba hacia los levitas para que tocaran algo y entonces se alegraba el alma porque lo mejor para alegrar el alma no es como exaltar al eterno aleluya entonces piensa en eso si tú estás triste tienes algún problema entonces no permitas que tu alma baje sino que tu alma suba entonces escucha jale ahora todos hemos nos hemos gozado al ver un cuadro con un un cuadro con un digamos con jardines con un buen paisaje por así decirlo y si nosotros lo hacemos más con la naturaleza real vista pues así directamente que ha hecho el abacadós entonces vamos a complacer nuestra alma se complace el alma con la vista y en cosas que son permitidas por el abacadós y se complace el alma con el oído y entonces está funcionando ahí la facultad sensitiva de acuerdo que hace la gente está triste se va a una cantina escucha música del diablo y se pone aún más triste y acaba suicidándose porque son demonios de depresión los que le están ministrando nosotros no hacemos eso no necesitamos eso dice el abacadós yo los alegraré en mi monte aleluya en moriá barujasem ahora entonces si nosotros curamos el cuerpo bueno adquirimos sabiduría si adquirimos sabiduría el alma está sana va todo entrelazado porque muchas personas que son que caen en el ascetismo dicen bueno yo me voy a privar de estos alimentos tanto tiempo etcétera cosas más allá de lo que marca la Torah y cosas que son permitidas por la Torah las quitan dicen no voy a comer mi pollo no voy a comer nada de eso se vuelven vegetarianos y al rato acaban haciendo todo lo que tenga que ver con la nueva era se vuelven vegetarianos eso no conviene necesitamos las proteínas perdón que esté hablando de varias cosas amados ahora si yo si alguien acrecenta su salud va a ser para servir al eterno no para presumir si alguien acrecenta su capital su dinero va a ser para invertirlo en la obra eso es la mejor recompensa por así decirlo que nosotros podemos sentir de alegría o de gozo más bien entonces si alguien acrecenta su capital que sea para invertirlo en el estudio de la Torah para que otros aprendan Torah bendito es el Abacadosh cuando hablemos sobre los diezmos pero eso es un tema en Debarín en Deuteronomio que vamos a empezar esto en Shabbat si el Eterno lo permite vamos a ver que si las personas que se vuelven meshijín mesiánicos invirtieran en el Malhud al reino de los cielos el Malhud en Shamaim hablo así porque hay muchos nuevecitos entonces si invirtieran en comprar un ejemplo diez libros y regalarlos y etcétera etcétera esa sería la mejor manera de invertir el dinero que hacemos acá hacemos copias de discos y las regalamos que hacemos acá hacemos copias del libro de la Kejila que no está más que basado en la bendita Torah y los regalamos entonces esa es la mejor manera de que nosotros podemos invertir el dinero cada uno pero hablo si una persona es de una manera especial muy bendecida en el dinero hay que invertirlo ahí es lo mejor es lo mejor ahora volviendo a la alimentación si alguien come un alimento placentero que es agradable al paladar y que es de buen aroma pero es dañino peca vuelvo a repetir si alguien come un alimento placentero agradable al paladar que tenga buen aroma pero que es dañino peca porque está causando una enfermedad y eso hay que evitarlo yo ponía el ejemplo hace ocho días sobre los que comen demasiado picante eso es pecar porque se atenta contra la salud y la salud es un regalo del abacadosh no tenemos que atentar contra la salud la mayoría de gastritis y colitis o de úlceras pépticas o de nales gástricas etcétera se debe al exceso de picantes al exceso de irritantes si una persona puede decir bueno pero estoy comiendo kasher kosher y no peco estoy guardando pero está comiendo eso dañino peca porque el regalo de la salud viene de los cielos de los shamaín y entonces si una persona se hace daño a propósito peca si alguien tiene alguna objeción entonces podría decirme al final Rue está usted equivocado no pero tú no agarras un cuchillo y te estás pinchando en el brazo eso te hace daño porque pincharse el estómago con el picante vamos al salmo 49 vamos al salmo 49 verso 20 sobre esto muchos hermanos pueden decir pero no Rue no se ha exagerado a mi me gusta mucho el picante pero si lo analizamos de un punto de vista así profundo entonces nos estaríamos autodañando al comer demasiado irritante el café está permitido sí tomar demasiado café hace daño algunos les aumenta la presión más si no es descafeinado etcétera etcétera en el salmo 49 verso 20 dice lo tienen amados el hombre que está en honra y no entiende el hombre que está en honra y no entiende semajantes a las bestias que perecen a ver todos amen a qué se refiere aquí la tanaj se refiere a esto el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen el eterno a ti y a mí nos abrió los ojos nos dio su shem su nombre kadosh yahweh es su nombre nos dio el shabat nos dio las fiestas entramos a los pactos estamos en honra estamos en honra porque no a cualquiera el eterno le abre los ojos entonces el eterno se fijó en nosotros y estamos en honra pero malo cuando la persona no entiende y se enterca en cualquier área de la vida en cuanto a las facultades del alma que no las somete entonces semejantes a las bestias aunque esté en honra está en honra porque el eterno le abrió los ojos conoce mi Torah conoce mi nombre verdadero déjate de cuentos en cuanto estoy parafraseando en cuanto de días paganos como el domingo guarda el shabat entonces estamos en honra pero si si no entendiéramos lo que nos está diciendo es porque no queremos crecer estudiamos Torah pero no se aplica y tú ya tienes ahí el cuadro si amados aquí tienen el cuadro ahí a la vista el que hiciste en tus apuntes entonces si estudiamos Torah es porque la aplicamos y si la aplicamos entonces tenemos comunión con él ¿de acuerdo? en la glotonería no nada más es el comer demasiado el tomar demasiado refresco es lo mismo es el glotón en el refresco o en el picante o en el café etcétera 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 nosotros no somos como las bestias somos hijos de loji así nos vamos a comportar como lo que somos bendito es el abacadosh y comeremos sanamente amén ahora hago un paréntesis más sin embargo si alguien come sano pero no busca el ojín de nada sirve si alguien come sano pero no busca el ojín de nada sirve yo conocí a un señor fue pues si no exactamente mi paciente pero lo conocí él me decía yo como muy sano doctor yo no como nada de colesterol me cuido mucho de los triglicéridos me cuido mucho de la glucosa del azúcar etcétera etcétera pero sus facultades del alma ninguna que yo haya percibido en ese entonces estaba sometida a el ojín entonces se cuidó muchísimo murió de una manera trágica atropellado esto no quiere decir que por su manera de comer no yo no estoy diciendo eso pero de que le sirvió cuidarse el colesterol los triglicéridos la glucosa si nunca buscó a el ojín y cuando se le ministró no quiso nada entonces de nada sirve hay personas que cuidan mucho su salud y también eso es cuando una exageración de estar en el gimnasio y eso después lo platicaremos son enfermedades del alma eso es una obsesión ahora las personas que generalmente o son glotonas o se cuidan mucho en su alimentación exagerado pero no buscan a el ojín no me equivoco en cuanto que no soy la gran cosa me refiero que yo lo he visto caen en tentación sexual como se abstienen de alimentos y quieren llevar una vida muy sana exageradamente sana pero no buscan a el ojín caen en tentación sexual es decir tú podrás decir pero como a ver explíqueme Rue como es eso si se limitan de este alimento pero sufren se limitan de otra cosa pero sufren están frustrados y ese es otro tema que voy a dar después de la frustración sobre la frustración la mayoría de los hijos de Israel de la casa de Israel vive frustrado no se logró un estudio que él quería no hizo lo que él quería en cuanto en lo bueno no acabó una carrera universitaria o tuvo planes aquí y allá y no se hicieron entonces eso lo vamos a dejar aparte bueno entonces si la persona se cuida mucho en la alimentación pero no busca el ojín caen en tentación sexual el glotón no va a tener comunión con el eterno porque todo el tiempo su dios es el estómago así lo dije tal cual y entonces va a caer en tentación sexual ¿por qué caen en tentación sexual? porque no se encaminan a la verdad anótalo te va a servir no se encaminan a la verdad ellos están pensando solamente en su estómago ahora ¿qué hay que hacer? comer bien hacer ejercicio dice Shaul inspirado por el el ejercicio para poco aprovecha no dice que para nada dice que para poco entonces si aprovecha pero para poco o sea que no no obsesionarnos con el ejercicio entonces comer bien hacer ejercicio pero sobre todo buscar la verdad y la verdad solamente se lo gino Yahweh ¿omén? entonces si nosotros pongan mucha atención buscamos la verdad de Med solamente es Yahshua el camino la verdad y la vida y entonces si buscamos a Yahshua entonces comeremos sanamente haremos ejercicio para estar fuertes y poderle servir bien y entonces todos los miembros de nuestro cuerpo servirán en el plan del Ojim todos los miembros de nuestro cuerpo servirán en el plan del Ojim nuestros ojos estarán totalmente consagrados a él nuestros oídos nuestra nariz nuestra boca recuerdas el alma y el cuerpo vuelvan a repasar esos temas amados está en la página gozoipaz.mx y ahora si ya se pueden pagar todos los audios háganlos rápido va a ser para su provecho amados todos los miembros de nuestro cuerpo van a servir en el bendito plan de nuestro Ojim ahora paso entonces a este punto en la ciencia y sobre eso voy a dar una serie de temas sobre la ciencia aunque ya hay tres audios sobre la creación y la ciencia vamos a hablar más de ciencia y de la bendita Torah en primer lugar todo tipo de conocimiento todo tipo de conocimiento por ejemplo en el caso de la ciencia siempre debe estar encaminado a buscar a el Ojim nuestro Ojim Yahweh todo tipo de conocimiento en el caso de las ciencias debe de estar encaminado a buscar a nuestro Ojim Yahweh entonces por ejemplo en mi caso como médico o un químico o un bioquímico o un histopatólogo o un dermatólogo o alguien que tenga en cuestión de ciencia hasta en las matemáticas ¿por qué no? tiene que estar encaminado a buscar a nuestro Ojim Yahweh hay muchas cosas decodificadas acá en la Torah y no es Kabbalah hay muchas cosas decodificadas bendito es el Abacadosh Amén entonces la ciencia encaminada a buscar a el Ojim por ejemplo en el caso de un servidor como médico o cirujano entonces todo lo que yo haga que esté encaminado a buscar a el Ojim estar ministrando a los enfermos constantemente bueno hay gente que ya no quieren escuchar nada bueno pero esa es otra cosa ahora ¿qué debemos de hacer con la comunicación? vamos estamos viendo varios puntos la comunicación el hablar debe de provocar un provecho al alma entonces si la persona es un Kadosh el hablar lo tiene que utilizar para producir un provecho al alma ¿qué es la Lashonjara? ¿acaso produce provecho al alma? eso no produce ningún provecho al alma nosotros nos comunicamos esa es una de las características del ser humano los animalitos lo hacen a su manera pero nosotros somos hechos a imagen del Ojim no somos animales racionales somos hechos a imagen del Ojim les comento esto porque muchos vienen de la preparatoria etcétera y dicen bueno soy hecho a imagen del Ojim sí pero soy animal racional no, tú no eres un animal racional es otra cosa estaríamos hablando de otra cosa entonces a ver lo que hoy hablamos tú y yo en la mañana o parte de la tarde allá Amado Sahin o si es de madrugada lo que tú hablaste cuando fue de día fue de provecho para tu alma el hacer la shonjara o cualquier chisme de otro tipo etcétera da la vuelta sale por la boca y entra a nuestros oídos y causa mucho daño entonces por eso les he ministrado en tantos audios no hagan la shonjara no chisme no hagan esto no hagan otro etcétera y entonces se obtiene provecho del alma y la persona crece entonces ya no estará solamente en sus instintos abajo hablar por hablar sino estará hablando con provecho porque estudia Torah aplica la Torah habla Torah no chismea y entonces se va a Malhut se va a Malhut si tú recuerdas en los audios del alma y el cuerpo dice Nismah 1, 2, 3 y Malhut son grados del alma y eso me han preguntado que de donde lo saqué bueno tú tienes entonces ese cuadrito ya para poder explicar de una manera lo que es el conocimiento de el crecimiento del alma ahora si lo que yo hoy hablé no me produjo un provecho al alma perdí en lugar de ganar y un día ya no se repite pensemos eso tú no quieres perder dinero estarías contento si perdieras hoy mil pesos mexicanos o mil dólares allá o euros no, no estarías contento pero cuánto tiempo perdimos hoy hablando cosas que no valen la pena pero si hablamos de Torah aleluya y si hablé de ciencia pero lo apliqué a la Torah aleluya si me doy a entender la gente no se pone contenta por perder pero no razona que perdió dos o tres horas hablando vanadidades o sea cosas vanas que no sirven para nada voy a pasar a este punto hablar de Torah hablar de ser un sadi un justo un piadoso eso es lo que vale la pena hablar de de cómo poder ser más justos ante nuestro abacadosh cómo poder mejorar mejorar para guardar mejores shabat las fiestas cómo guardarse en santidad en kedushah hablar de lo reprobable que es un vicio eso es provechoso de qué de qué habla la gente allá afuera jajajajajaja nos vimos el sábado y nos tomamos dos cartones de cerveza no nosotros le superamos nos tomamos cinco la gente presume de esas tonteras nosotros no nosotros no nosotros pasamos el shabat acá aleluya y nos gozamos pero mira la gente en qué grado del alma estará están en lo más bajo no pasan de ahí no pasan de ahí ahora vamos por favor a Baikra Levítico 18 vamos por allá Levítico 18 Levítico 18 verso 3 y si gustan anotarle antes de ir a la lectura hay que hablar de lo que no hay que hacer y hay que hablar lógico primero de lo que hay que hacer porque estamos hablando Torah pero hay que hablar de lo que no hay que hacer no voy a hacer esto no voy a hacer el otro porque está prohibido en la Torah y me nace cerca dos y a los nuevecitos hijo hija o a los jovencitos no hagan esto porque está prohibido en la Torah no hagan esto y entonces tendrán tendrán bendición Levítico 18 3 dice no haréis como hacen en la tierra de Egipto de Mishraim en la cual moráis ni haréis como hacen en la tierra de Canán te das cuenta no harás como en esta tierra no harás como en esta otra tierra no harás como hace esta familia no harás como hace esta otra familia nosotros somos de Yahweh guardamos Torah no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual moráis ni haréis como hacen en la tierra de Canán a la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos a ver todos Amen Entonces si andas en los estatutos del Eterno entonces mira tu cuadro el cuadrito que hiciste entonces tú estudias Torah aplicas Torah y entonces prácticamente ya estás en Malhut la persona y dentro de ocho días que hablemos de profecía porque vamos a entrar a eso es porque ya entendió entonces tiene el conocimiento de quien es Elohim y entonces la persona empieza a hablar de profecía empieza a profetizar pero vamos a ver eso dentro de ocho días ahora los seres humanos en general son atraídos por las malas acciones los Kadoshim somos atraídos por las buenas acciones que hacen los Sadikim los justos pero la mayoría de la gente son atraídos por las malas acciones bueno entonces veamos hay un audio que le titule como en los días de Noaj como en los días de Noé y entonces se llenan las plazas de toros dándole culto a Mitra y a Shohamashé reprende a ese diablo y entonces todo el mundo gritando ole, ole a una persona que va a matar a un animal creación de Elohim y se emborrachan la gente va al boxeo y está pidiendo que el otro le rompa toda la cara al otro y están felices y se apuestan y en cada deporte tú no vas a ver algo edificante las personas que hacen deporte supuestamente son muy muy sanos ¿no? no, la mayoría se dopa toma drogas para tener más rendición o fuerza física y que se anuncian en los estadios sino cervezas etcétera etcétera entonces la gente es atraída por eso por eso es tan difícil no digo difícil en cuanto lo imposible pues pero una persona llega del mundo y la concupiscencia y tiene que dejar todo de una sola vez y para él va a ser difícil porque estaba acostumbrado a todo eso que no será en la vestimenta que si todavía con cuatro años cinco años o más de estarse ministrando la Torah se les tiene que estar llamando la atención de la vestimenta están abajo en el alma hombres y mujeres están abajo en el alma y pueden usar mitpajá desde hace tiempo y decir que son muy santas estoy hablando tal cual o ser santos pero se está abajo en el alma como están las discusiones en el hogar entre el matrimonio se llevan a gritos eso está mal porque el eterno no manda eso manda que nos amemos que haya amor ajabá y entonces vamos viendo entonces porque la persona no puede despegar y estar ya en malhud dejemos si estuviera en malhud neshma uno, dos o tres ahora nosotros debemos de dar testimonio no debemos de gritar a nuestra esposa a nuestro esposo etcétera todo eso ya lo tienes grabado desde hace mucho tiempo en un audio que le titulé matrimonio ¿de qué nos gozamos los sadikim? siempre estamos hablando de la Torah estamos hablando de los patriarcas Abraham y Sayacob en primer lugar de Masfuelo Yahweh estamos hablando de las cosas que el Eterno hizo a través de Moshe estamos hablando también de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra el castigo que tuvieron y la paga que tendrán los que no se arrepientan antes de que venga el Abacadosh cuando nosotros acá en la Kejilá estamos hablando de todo esto entonces los hermanos que están aquí las hermanas y allá ya no hablamos esas banalidades que hablábamos antes o lo que está hablando actualmente el mundo nos gozamos hablando de la Torah nada más ya no nos interesa otra cosa pero cuando la persona no ha crecido está en el nivel bajo le atrae el mundo y tiene un pie aquí y otro pie en el mundo pero eso es reprobable el Eterno no lo quiere no quiere eso y entonces es cuando no podemos entablar una conversación totalmente así sincera limpia bueno limpia sí pero sincera con una persona porque tiene un pie aquí y un pie en el mundo o discute con su esposa y entonces hay choque espiritual porque la persona puede estar si no totalmente bajo va a creer no quiere crecer más y la otra persona ya está en Ishma 3 o en Malhud y entonces no se entiende con el de abajo yo lo administraba hace tiempo un alma alta no le van a entender las almas que están abajo no me refería yo a ser como podía decir despectivo no ahora me entienden en el cuadrito aleluya y entonces que un alma alta que busca totalmente la santidad no se va a empoder no le van a entender las almas que están abajo y el que está abajo no le van a entender al que está arriba Shaul inspirado por el Guacudés dice que los que estén más crecidos espiritualmente ayuden a los más débiles está entonces se da la mano y cuando yo ministré sobre los dones de Ruach y le hice un como un una antesala para el tema yo dije que hay almas que nos agrada sacar a las almas para abundancia gracias al eterno Yahweh ese baot del lodo y llevarlas a los pies de Yahshua jamashia pero esas almas tienen que estar en un grado muy alto porque nadie puede sacar a alguien de lodo si está embarrado de lodo también entonces el tema de hoy va a ser para saber en que grado de alma estamos cada uno y totalmente comprometernos ante el abacadosh no ante un hombre a subir pero tienes que rendirte hoy ante Yahshua jamashia y entender cada uno de nosotros los que están mal que puedes estar mucho mejor y después estarás todavía mucho 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 mejor ahora cuando en una congregación como esta estamos todo el tiempo diciendo no se hace negocio con la palabra del ojim guarden la santidad etc entonces los 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 hombres y las mujercitas se alejan de los comportamientos negativos y empieza la lucha porque ellos van a la escuela muchos todavía a la escuela secular y oyen majaderías de sus compañeros y ellos ya no quieren escuchar eso o un trabajador escucha la música mundana que ponen en la tienda donde trabaja y no quiere escuchar eso y empieza una lucha bueno muchos como todavía son carnales a nivel mundial entonces deciden dejar la Torah o lo poco que pudieron captar de la Torah y entregarse otra vez al mundo por completo si es que algún día salieron pero muchos no muchos entonces buscan su ser sus propios patrones que es algo de lo cual yo he venido ministrando hace tiempo que un buen israelita es su propio patrón dependiendo de Yahweh porque así puede guardar bien el Shabbat y las fiestas aleluya aún así todavía estamos en el mundo y escuchamos muchas cosas desagradables entonces una persona entra a la Hegila se contagia de los Adikin por eso siempre he dicho busca a los que estén más arriba de ti tú no buscarías un médico que no supiera operar tú no buscarías a un dentista a un odontólogo que no sabe ni lo que es una muela bueno entonces no busques eso tú no buscarías hacer un plano para tu casa alguien que no sabe nada de arquitectura no tú buscas a un profesional todos buscamos al profesional en eso o si es un oficio al maestro plomero que sepa hacer bien las cosas de plomería al maestro albañil aquí le decimos así en México alguien que se dedique a la albañilería pero si alguien me va a pegar los tabiques todos chuecos etcétera entonces no ahora si estás en una quejila busca a los que están más arriba de ti tú sabes quiénes son tú sabes quiénes son pero los carnales buscan a los carnales y los espirituales buscan a los espirituales y los que son carnales que no quieren despegar no quieren enfrentarse a la realidad de buscar a un sadic porque sabe que no se va a llevar bien con él y eso es una lástima porque se debería de prender yo para aprender cirugía no me fui a meter o sea yo buscaba los médicos que sabían que eran hábiles para todo eso no fui con un aprendiz ahí que no supiera ni cómo agarrar un porta agujas no lo comento porque hay médicos ya hermanos que se conectan aleluya entonces todos buscamos a alguien que dominara en ese caso de la cirugía o cada quien con su profesión yo no buscaba a una persona aprendiz yo buscaba a alguien que ya estuviera muy arriba bueno que no será en la santidad es tan fácil pegarse a un sadic y decirle enséñame Torah yo ya no quiero ser así enséñame Torah pero desgraciadamente los carnales siguen buscando a los carnales en una congregación y entonces la gente no puede subir de nivel cuando la persona busca un sadic a un justo y entonces empieza a beber de la Torah a través de él gracias a Yahshua a Hamashiach va a cambiar su conducta va a controlar su conducta entonces lo que se le antojaba ya no lo hará si alguien se junta conmigo sabe que no va a poder hacer muchas cosas malas pero si vamos a poder hacer muchísimas cosas buenas igual que para cada sadic o de las hermanas cada shot que están acá y allá entonces alguien se junta pero el problema es que no es que con él no puedo no puedo juntarme con él porque él no fuma no toma no mira las mujeres y entonces no es muy es muy aburrido bueno vamos a pasar a este punto amados miren así como el cuerpo se cansa y se cansa después de trabajos ardos porque todos trabajamos arduamente así el alma debe de reposar los sentidos y ya hemos visto eso vista oído olfato el gusto y el tacto que está en la piel entonces el alma debe reposar los sentidos se debe recuperar nuestro cuerpo pero también nuestra alma y el reposo está en Yahshua HaMashiach si tú escuchas una halel suavecita etc estás pensando en el Abba Kadosh y estás confortando tu alma estás descansando tu alma porque el alma se cansa también sabes es espiritual todo esto pero se cansa los problemas cansas las tensiones cansan del trabajo etc o a veces de lidiar con tantos rebeldes eso cansa se cansa el cuerpo y se cansa el alma entonces lo que debemos de equilibrar todos aquí amados Sahin es equilibrar que nuestro cuerpo esté descansado pero nuestra alma también y no tiene nada que ver con pecado el aprender el aprender a pintar con un kadosh o una mujer que sea temerosa del eterno o hacer lo voy a decir tal cual hacer música hacer halel tocar un instrumento eso relaja bastante ahora ya no lo hago mucho pero cuando llegaba yo muy cansado etc empezaba yo a tocar el piano en la casa de ustedes y eso me relajaba entonces ya me iba yo a dormir más tranquilo porque todo lo que es así música en este caso estoy utilizando esa palabra que no es la más correcta pero para que se entienda y si hago una halel entonces eso relaja totalmente el alma ¿de acuerdo? ahora anoten esta frase lo que nos da gozo estamos hablando en santidad en kedusha lo que nos da gozo por ejemplo la música y anoten halel es un medio para una meta mayor pongan mucha atención lo que estoy diciendo ahorita anótenlo lo que nos da gozo por ejemplo si se compone una halel no es la meta es un medio para una meta mayor entonces si yo me siento en el piano y saco una halel la meta no es la halel sino la comunión con el eterno no sé si me di a entender no tiene caso que yo componga una halel para venir a presumir que clase de payaso sería yo no si se compone una halel es porque amo al eterno o si tú compones una poesía sabemos que estamos llenos de palabras paganas por favor no se vayan a asustar pero si tú compones una poesía un poema unos versos pues y los compones para el abacadosh la meta no fue componer eso sino el medio fue para llegar a una meta mayor la cual es la comunión con el abacadosh pero el que hace una halel para presumir o se aprende algo en un instrumento para que vean que bien toca ahí se quedó y entonces las almas se quedan en lo más bajo y eso lo he visto porque no se ministra nada más esta kegila sino muchas kegilot que dependen de estas de esta kegila gozo y paz pero en primer lugar del eterno Yahweh entonces hay un excelente músico pero no puede subir de nivel espiritual porque lo está haciendo para él y él dice no yo lo estoy haciendo para Yahweh no si fuera para el eterno sería eso el medio para una meta mayor y entonces se comportaría como un kadosh es decir sus cinco facultades del alma estarían sometidas al eterno pero como sigue siendo todavía chueco y tracalero etcétera etcétera y abusivo entonces su nivel de alma está bajo no puede subir porque la halel que toca o que canta o compone estoy hablando nada más de halel que no será ser maestro de escuelita de la Torah o transmitir o predicar esto no es la meta el predicar el venirles a compartir esto amados ajín es que alcancemos comunión con el abacados si me doy a entender por eso yo les decía a los hermanos hace mucho tiempo cuando tú prediques te bajas y no esperes que nadie te felicite y si te felicita alguien dile que no lo haga porque no venimos a hacer aquí un circo sino agradar al eterno aleluya la manera como se pone un old talit lógico con la debida braja la debida bendición pero si se lo pone alguien para ser visto sigue en un nivel muy bajo y eso hemos tenido cientos de ejemplos de gente que ya no está acá porque lo hizo para él no es debe ser el medio para cada cosa por eso dije hace un momentito amados ajín que cada movimiento del kadosh está pensando en el lohim entonces es el medio lo que tú hagas seas maestro de escuela pongas el sonido transmitas toques y cantes jale etcétera cualquier ministerio debe ser el medio perdón para lograr una meta mayor el servir a los hermanos para que se vayan sentando no es que te veas muy guapo o muy bien presentable hermana no eso no claro que debemos de venir presentables pero debe ser el medio para la meta mayor la mayoría de los que ha tenido ministerio han fracasado por eso a nivel mundial sean rohanim o roj como llaman muchos como cabeza de la queila ese término a mí no me gusta en lo personal la única cabeza es Yahshua Aleluya ahora more se puede maestro de Torah o un roe pero realmente en hebreo miren después vamos a explicar roe como se refiere como a más bien pastor pero de ovejitas así de ovejitas ovejitas pero realmente nosotros lo vemos como el eterno Yahshua nombró pastores rohanim en los cinco ministerios por así decirlo si bueno ahora tú pregúntate tu ministerio lo haces para ti esto ya lo hemos platicado muchas veces pero nunca lo habíamos analizado o es el medio para una meta mayor la meta mayor es tener comunión con el abacadosh Aleluya si lo anotaron o men ahora entonces ese es el medio y la meta mayor es la comunión con el eterno pero entonces las cinco facultades del alma están sometidas a Yahweh nuestro Elohim vamos por favor a Devarim y sobre el libro de Deuteronomio vamos a aprender cosas bien hermosas todo es hermoso en la Torah Devarim 6 verso 4 y entonces aquí está hablando de voluntad ¿se acuerdan? cuando le dijo a Joshua él entrará con Caleb porque tiene un espíritu diferente no es que tuviera otro tipo de espíritu sino se está refiriendo a la voluntad ya lo hemos explicado porque tiene una voluntad diferente y la voluntad está en el alma eso ya lo ministramos hace un mes o 20 días más o menos tienen Devarim 6 4 dice oye Israel es maestra el Yahweh nuestro Elohim Yahweh uno es llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y se está refiriendo entonces a las 5 facultades del alma todo mis sentidos la nutrición como está o soy un glotón todo eso es eso implica eso por eso ya tienes grabado y ya está en Youtube en video es esa parte del tema las 5 facultades del alma entonces debe ser con toda el alma con las 5 facultades aleluya vamos a Mishle a proverbios amados vamos a proverbios este tema como que sería muy sencillito pero si no se capta bien entonces seguiríamos cometiendo la cantidad de atrocidades proverbios 3 verso 6 si amén reconócelo tienen mis proverbios 3 6 reconócelo en todos tus caminos y el enderezará tus veredas a ver leanlo así como está amen si tú lo reconoces en todos tus caminos amado aj que estás aquí presente aquí en internet también si tú lo reconoces en todos tus caminos entonces anoten esto así cuando transgredas algún mandamiento de la Torah te acordarás de él de Yahweh ese es el trasfondo reconócelo en todos tus caminos tus caminos deben ser buenos pero vamos a suponer que transgrediste algo esperemos que no pero vamos a suponer que transgrediste algo entonces te acordarás de él y entonces Yahweh se encargará de enderezar tus veredas porque vamos miren es que el trasfondo es este porque si lo leemos así reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas porque dice enderezará quiere decir que algo se torció está claro entonces así cuando transgredas un mandamiento esperemos que no esperemos que no te acordarás de Yahweh nos acordaremos de Yahweh pero esperemos no hacer transgresiones de la de la de la Torah ahora hemos aprendido que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Adom si bueno entonces anoten esta frase que todo lo que haga yo sea en el nombre no del Todopoderoso lo vamos a poner así sea en el nombre de los Shamaim para que se entienda para los nuevecitos porque hay hermanitos que acaban de nacer hace un mes aleluya que todo lo que haga sea en el nombre del cielo pues para que se entienda pero lo correcto es Shamaim la palabra cielo es pagana estamos llenos de paganismo en muchas cosas que todo lo que tú hagas sea en el nombre de los Shamaim aleluya bueno será en el nombre de los Shamaim que le grites a tu esposa o que tú le grites a tu esposo o a tus hijos o les pegues de más porque hay que corregirlos con vara pero no azotarlos eso está prohibido es maltrato está por ejemplo que todo lo que hagas sea en el nombre de los Shamaim tracalear a un hermano o hacer cosas que no son convenientes eso no es en el nombre de los Shamaim sería en el nombre del infierno si entonces entendemos esta frase a ver que todo lo que yo haga lo haga para el Adom está en el Brihadashah si bueno entonces está que todo lo que yo haga lo haga yo en el nombre del Adom o para el Adom en el nombre de los Shamaim entonces yo no voy a transgredir la Torah no voy a tomar nada de lo que no sea mío estaré en una oficina llena de lapiceros pero nada más el que traigo será mío y no tengo por qué tomar un lapicero o un lo he administrado un clip o un palillo que no sea mío cuando uno entiende eso la persona está en mal juta cuando la persona todavía roba eso es un ladrón y está prohibido en los 10 mandamientos no robarás y entonces la persona no puede tener comunión aunque sea por un palillo un pedacito de madera no puede tener comunión que no será en los pensamientos si la persona tiene pensamientos un Kadosh un Sadik tiene pensamientos puros justos buenos etcétera y el otro piensa de barbaridad y media jamás tendrá comunión jamás ahora vamos a ir a esto pongan mucha atención si quieres ponle ahí en tus apuntes muy importante todo es importante lo que estamos viendo vamos a irnos hacia le voy a explicar sobre del nivel medio alto al nivel alto no al más alto del nivel medio alto al nivel alto de un alma según lo que ya hemos estudiado sobre las facultades del alma del nivel va a la redundancia del nivel medio alto al alto y esto es a lo que yo quería llegar ahora por eso quise hablarles de la alimentación y de todo eso pero es que todo tiene que ver nunca creas eso que un glotón sea un k2 eso no lo hay no existe eso no lo hay no lo vas es que no no se lleva la carne con el espíritu miren yo no dije hago una paréntesis que no comamos verdad y que no bebamos lo que la Torah permite aleluya y que gocemos amén decíamos que en Shabbat no se ayuna se come bien excepto en Yom Kippur y que en este año cae en Shabbat entonces ayunaremos las 24 horas ahora muy importante hay dos tipos de hombres o dos tipos de mujeres como que o dos tipos de alma hay dos tipos de hombres buenos fíjate no voy a hablar de uno bueno y uno malo hay dos tipos de hombres ¿se acuerdan del tema de los dos caminos? a ver voy a hacer un paréntesis acá cuando hablé del tema de los dos caminos yo dije que esto que hay un camino bueno y un camino malo pero el camino malo a veces parece bueno por ejemplo ponía yo el ejemplo la ley antiaborto anti no proaborto antiaborto los que dicen no al aborto ¿es una ley buena? sí ¿es una ley para salvación? no y tú dirás pero ¿cómo? si están diciendo que no matarás sí pero no guardan toda la Torah sí se queda claro y por otro lado hacen otras cosas te voy a poner un ejemplo los que defienden a las ballenas tatuados con cosas satánicas y andan defendiendo a las ballenas ¿están haciendo una obra buena? sí ¿son Kadoshim? no bueno entonces dos tipos de hombres buenos amados a Him el hombre que domina sus instintos el hombre que domina sus instintos ese es un hombre bueno ahora vamos a anotar esto también hay tiempo todavía es aquel que obra buenas acciones anoten todo lo que les voy a dictar por favor amados es aquel que obra buenas acciones a pesar de que interiormente desea y apetece las conductas negativas anótenlo tal cual entonces ese es un hombre bueno sí el hombre que domina sus instintos o sea lo más bajo del alma ¿te acuerdas? en el cuadro es aquel que obra buenas acciones a pesar de que interiormente desea y apetece las conductas negativas te voy a poner un ejemplo claro le gustaría estar acostado con cierta mujer pero dice no yo no tengo que hacer eso ofenderé alabakadosh estoy hablando de alguien que busca la santidad vamos a entrar a cosas profundas amados entonces él dice no yo deseo pero no no lo quiero hacer porque ofendería yo al eterno amén ahora anoten esto que les voy a dictar no obstante controla sus debilidades no obstante controla sus debilidades en forma contraria a su instinto él está controlando su debilidad no la está dejando ir así él está controlando su debilidad en forma contraria a su instinto en forma contraria a su instinto para los que no estudiaron no estuvieron con nosotros en los temas anteriores a lo mejor no le están entendiendo por eso es muy importante que vayan a la página o bien a youtube y vean los videos de los temas anteriores del alma profundidades del alma y de la mente entonces no obstante está controlando su debilidad en forma contraria a su instinto si lo anotaron amados cuáles instintos las pasiones y las pasiones no nada más es la sexual puede ser un vicio ahora eso queda en su interior anótenlo eso queda en su interior y va a quedar apesumbrado o sea va a quedar triste va a quedar apesumbrado por no haber realizado lo que su instinto deseaba y es un hombre bueno ahorita vamos a ir desglosando no se vayan a no vayan a prejuiciar algo ahorita todavía entonces controló su debilidad si en forma contraria su instinto si pasiones vicios pero eso queda en su interior y queda triste queda apesumbrado por no haber realizado lo que su instinto deseaba y es un hombre bueno que pasa con este hombre bueno o esta mujer buena sufre anótenlo sufriendo por ello y se causa daño y es un hombre bueno bueno ese 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 hombre o esa mujer en que grado del alma está digamos que está en un término medio no está en el nivel bajo si recuerdan su cuadro amados si está en un término medio si lo controla no se fue a acostar con esa mujer o no se fumó ese cigarro o no se tomó esa copa etc etc pero queda triste entonces está en nivel medio y no puede tener comunión con el eterno porque queda triste en pocas palabras queda frustrado anótenlo amados ahora un hombre bueno pero que es sadik un justo entonces el justo es aquel que sus inclinaciones sus inclinaciones y sus características todas las cinco facultades del alma lo impulsan a ser lo óptimo anótenlo amados les va a servir en cambio el justo es aquel que sus inclinaciones y todo lo que le inclina es hacia el eterno sus inclinaciones sus características todas las cinco facultades del alma lo impulsan a ser que lo óptimo o sea lo mejor anoten esto punto y coma siendo esto lo que él desea y anhela eso lo desea eso lo anhela él o ella y ese es un sadik ese es un hombre bueno sí pero es justo el otro es bueno sí pero está en un nivel medio ahora pongan atención el que es sadik el que es justo el que sus cinco facultades están totalmente dirigidas al eterno aún así no va a poder tener una comunión con el eterno él la tiene o ella la tiene no va a poder tener comunión con el que está medio alto no lo puede tener porque el otro todavía sufre se frustra por no haber ido con esa mujer y se retuvo entonces dijo no a la tentación pero está frustrándose y ese no puede ser un justo el justo es el que tiene el corazón completo a Yahweh ahora esto estos temas recuerden que los estoy dando no para penar a nadie ni para no 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 esos temas se dan con la finalidad de decir bueno qué es lo que qué es lo que sucede cómo puedo yo mejorar lo que yo sí te puedo decir es que del sadik el que todo lo utiliza óptimamente pues ese es un predestinado o una predestinada ahora eso existe en la tamak sí y fui predestinado desde el vientre de mi madre sí o me ok ahora aún así los predestinados en un inicio de su vida pueden pecar porque no hay hombre que no peque pero una vez que conoce de dónde vino de los mismos Shamaín entonces es un decirla entonces esa persona va a decir no no yo no puedo comportar como no siento ni necesito no busco eso yo busco al eterno ese es un predestinado ahora qué hace un predestinado o una predestinada pero vamos a hablar de un varón un predestinado ese predestinado lleva a otros a conocer al eterno a otros de acuerdo amén no estoy hablando de mí o a mí déjenme aparte estoy hablando a nivel mundial aleluya hay muchos sadikim ese predestinado está llevando a las almas al arrepentimiento entonces los saca del lodo gracias al eterno los limpia les ministra liberación ora por ellos los unge con aceite les ministra más Torah etcétera etcétera qué más puedo hacer por él dice el sadik qué más puedo hacer por ti le dice el sadik al otro etcétera etcétera hasta sacarlo adelante pero solamente con la ayuda del abacado el hombre bueno del primero que platicamos es un hombre que si retiene sus si retiene si retiene sus inclinaciones etcétera sus pasiones pero ese no no es no puede tener todavía comunión con el eterno y tampoco puede tener profecía de lo cual vamos a hablar dentro de ocho días recuerda recuerda que Balaam y lo acabamos de ver en el libro de Sefer Bavidar el libro de números recibía mensajes proféticos del eterno si el eterno hace excepciones y el eterno hace lo que a él le place porque eso es el abacadus el eterno el todopoderoso ahora qué otra característica tiene un sadik el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto o sea que el primero el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto vamos entendiendo amados preciosos aleluya ahora tú a quién te acercarías al sadik al sadik tú te acercarías al sadik no te acercarías no te acerques a todavía aquel que te dice es que yo quisiera hacer esto y no pero yo me doblego está bien es un hombre bueno y busca la santidad y pero tú vete más arriba busca al sadik busca el que tiene comunión con el eterno búscalo búscalo búscala porque hay mujeres santas que adoshot porque aquella mujer que todavía doblega está teniendo lucha con ella misma o con él mismo y entonces no puede ser ayuda de otros puede medio ayudar pero lo ideal es buscar aquel que sepa por eso yo te dije hace un momentito yo no me acercaba a uno que estuviera al mismo nivel que yo en la cirugía no yo buscaba a alguien que estuviera hasta arriba si me entiendes o sea no es idolatrar pero decíamos no el maestro fulano de tal el doctor fulano de tal el gran cirujano así es un decir no idolatrando ¿verdad? tiene 40 años de cirujano y ha operado no sé cuántos miles de pacientes con ese me pego y se me pega algo y se pega pero si si me iba yo a meter con alguien que fuera al mismo nivel o un poquitito más arriba que yo no se aprovechan las cosas que no será en lo espiritual pero sabes porque a veces no se quiere la persona secar a un sadic porque no va a soportar que le esté llamando la atención a cada momento y le diga no eso no se hace así esto se hace así no eso pero un valiente si lo va a hacer tú sabes aquí amado quienes son los sadiquim tú lo sabes quienes están bien altos en lo espiritual acércate a ellos tu hermana o hermanos allá tú sabes quiénes son los sadiquim acércate a ellos acércate acércate pégate a ellos es hora de contagiarse la santidad aleluya amen ahora anoten esto les va a servir amados el deseo del anterior ejemplo del anterior ejemplo es una característica del alma si se acuerdan hablamos hasta de ética entonces ¿qué tiene que ver la ética con la Torah? es que la ética está dentro de la Torah recuerdan que la ética decía que es honorable que es justo en sus tratos y eso que no es la santidad vamos con esa persona porque es muy ética ese sí no te va a mentir entonces no está mintiendo no está defraudando entonces está guardando Torah pero aquí a cualquiera la persona dice ese es muy ético muy ético si es un borracho y anda en los dance tables en las noches etcétera ¿qué de ético va a tener? entonces el deseo del anterior ejemplo es una característica de un alma pero no buena sino muy alta ahora anoten esto les va a servir el justo o sea el sadic todo subrayen todo lo que hace es hacia lo positivo no tiene luchas no tiene luchas en su interior si hago esto o hago el otro y si me voy a acostar con esta mujer o me robo este dinero no pasa nada no, ese no tiene luchas el justo todo lo que hace es hacia lo positivo bueno acerquémonos a esa gente a esos sadic ¿aleluya? si quedó claro entonces el hombre bueno pero si quedó claro el hombre justo entonces tú acércate a los justos ahora vamos a proverbios 21 verso 10 atrévete júntate con los santos con los justos con los sadikin con los kadoshim júntate júntate no te vas a aburrir aleluya proverbios 21 verso 10 si lo tienen el alma del impío desea el mal su prójimo no haya favor en sus ojos a ver todos o men o sea el prójimo no vaya a favor en sus ojos todo el tiempo este le va a estar deseando el mal al otro quiere odio tiene odio quiere vengarse etcétera porque el alma del impío desea el mal bueno dijimos que de un hombre bueno no es que desee el mal él tiene la tentación y la doblega Yahshua entonces puede usar kipa sip sip puede usar puede guardar shabbat pero es un tracalero entonces es malo es perverso y no es salvo desea lo malo y no nada más en las tracalerías y todo el tiempo está teniendo pensamientos lujuriosos y demás ese es el alma del perverso ese es el alma del perverso desea lo malo ahora ya lo he ministrado para nuestros jóvenes porque yo también fui joven que se tiene que hacer llenarse de santidad llenar leer mucho la tanaga hacer mucha tefilá y hagan mucho ejercicio quemen sus energías pero eso de quemar sus energías en el ejercicio por ejercicio ya lo vimos que no es muy correcto hay que hacer ese ejercicio pero no en exageración para porque entra el orgullo etcétera no júntate con los sadikim y se te pega eso hay un dicho acá en México dime con quien andas y te de quien eres ¿verdad? entonces andas con un sadik vas para sadik vas para ser un justo ¿de acuerdo? ahora anoten esto la realización de buenas obras es un gozo para el justo es un gozo la realización de buenas obras guardar los mandamientos cada mandamiento es un gozo una alegría pero más que alegría gozo para el justo mientras que para el otro es una mortificación o sea el hombre bueno que dije en un principio ya notaron amados la realización de buenas obras es una alegría un gozo para quien mientras que para el otro es que una mortificación porque dice pude haber ido pero no pero me refreno y es un hombre bueno pero no es un hombre justo la mayoría de la humanidad es perversa el alma del impío desea el mal mira como está el mundo en una congregación son muchos malos menos buenos y poquísimos justos eso es así si quieres anotarlo anótalo aunque duela aleluya porque a lo mejor tú estás incluido en el primero y sería una lástima pero si tú eres bueno pero te estás mortificando por no hacer las cosas es que pude haber volteado a ver a esa mujer y no la vi la hubiera yo vuelto a ver no hubiera pasado si hubiera pasado algo hubieras cometido adulterio según Yashua Hamashiach pero si consideras que Yashua Hamashiach es muy exagerado entonces no cabes acá me refiero en la santidad no nada más en la congregación ni en el milenio tampoco menos en la nueva Yerushalayim ahora esto no es un reproche dije o estoy reprochando a alguien no verdad aleluya entonces la mayoría de congregantes a nivel mundial es perverso es una lástima eso pocos son buenos y poquísimos son justos y fíjate está grave la cosa porque pocos muy pocos tienen esa lucha y están frustrados por hacer el bien vienen a Shabbat pero ya porque deben de venir y son hombres buenos pero se están mortificando pero no son justos ahora vamos a Proverbios 21 verso 15 ahí adelantito si lo tienen ¿cuántos hay acá? Proverbios 21 15 alegría es para el justo el hacer juicio o sea el hacer el bien más destrucción a los que hacen iniquidad a ver todos ahora tú te vas a ir entonces no se trata de apenar a nadie ni hacer sentir mal a nadie sino que reacciones estás en el primer grupo eres perverso vuélvete bueno aunque tengas luchas eres bueno entonces vuélvete un santo así lo estoy diciendo para que se entienda un sadico un justo pero Roe usted nos acaba de decir que el justo es un predestinado si júntate con los justos y se te pegará se te va a pegar lo justo aleluya homen yo apenas tuve que hacer varios trámites de muchas cosas yo dije ni una mordida voy a dar a nadie ni una mordida y ni una mordida di a nadie no sé si se entienda allá pero vamos un soborno nada no tengo que dar sobornos por nada no tengo que dar sobornos por nada a te diablos en el nombre de Yeshua y las cosas se tienen que hacer bien y claras y se hicieron muchas cosas muchas cosas bendito es el abacadoso porque tenemos que estar sobornando a la gente para que nos sirva sin su obligación aleluya el problema es la falta de fe no pero si no le doy no 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 hagas eso porque si no entonces donde queda la palabra en Isaías 33 verso 17 dice que el que hace soborno no entrará al reino de los cielos al maljo de Hashemayim ahora actuar correctamente entonces es una alegría para el justo pero es una penuria para los injustos o una frustración para el bueno según ya lo expliqué entonces actuar correctamente es una alegría para el justo anótalo actuar correctamente es una alegría para el justo aquí lo leímos verdad amados en el 15 21 15 entonces actuar correctamente es una alegría para el justo una mortificación para el bueno porque se está refrenando pero si de todas maneras se mortifica y se hace daño y una penuria para los injustos o sea para los malvados para los perversos ahora voy a hablar sobre el hombre bueno vamos a dejar un poquito el sadiga aparte claro que tiene su mérito el hombre bueno porque desea cosas y no las no las lleva a cabo desea cosas pero no 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 concreta las cosas en cuanto al pecado eso es bueno y entonces es un alma que diríamos está en Neshma 1 desea cosas y no las hace Neshma 1 entonces va a tener más tentaciones van a venir más tentaciones entonces por lo tanto que tiene que hacer orar para no caer en tentación dijo Yashua HaMashiach cuando esas cosas para que vaya quedando claro amados preciosos cuando esas cosas o sea lo que él desea se va haciendo menos pasa Saneshma 2 es un alma que escucha y obedece se vuelve mucho menos o prácticamente ya se anuló ese está en un nivel 3 por así decirlo y el Zadik está todavía arriba porque en la Tanaj encontramos que hubo hombres buenos si hubo hombres buenos pero muy poquitos profetas me estoy refiriendo a Noabalan lógico entonces ellos eran realmente de los Zadikim a ver hemos hablado oí mucho de los Jajamim y los Zadikim ok y tú crees que esté correcto que a una persona se le diga si tú eres malo vas a reencarnar en un perro porque eso está en los libros de judaísmo sabías la reencarnación no existe será acaso un Zadik o un Jajam el que me está hablando ahí yo te lo dejo no tengas miedo no tengas miedo a la casa de juda porque tienes miedo a la casa de juda será un Zadik el que me está diciendo un sabio un justo un Jajam un sabio que me diga que alguien si se porta mal va a reencarnar en un perro no es un Jajam por favor entonces deja de idolatrar dejemos de idolatrar aleluya te das cuenta estamos tan lejos amados sabes que tienes que traer un listón rojo para la buena suerte evitar el mal de ojo un sabio hay que poner los pies en la tierra a casa de Israel aleluya amén ahora bueno entonces si a Dios se va acercando más a Malhut se va acercando más pero siempre esa persona va a necesitar del Zadik te voy a poner un ejemplo de la Torah ellos no podían vivir sin Moshe y ya lo ministré porque Moshe fue puesto por Yahweh no porque no vivieran no pudieran vivir sin Moshe sino porque Yahweh puso a Moshe comen entonces acudían a Moshe acudían a Moshe acudían a Moshe porque sabían que era un Zadik era un justo estaba en Malhut hablaba con el Abacaduz más bien el Abacaduz hablaba con él solamente una sola vez habló él hacia el Abacaduz recuerdan si ok ahora el hombre bueno si va a tener ya estoy viendo ya estoy viendo respiraciones así como híjole no está re difícil no vámonos miren el hombre bueno va a tener grande recompensa porque se está frenando y entonces mientras más se pega la santidad ya no se frustrará ya no va a sentir frustración ya no va a sentir frustración decir como no vi a esa mujer como no me tomé esa copa porque no me voy a acostar con esa mujer y él ya no piensa ya no va a pensar eso se va a un nivel espiritual más alto y sabes que hay ejemplos de eso en esta congregación hermanos que llegaron en un inicio hasta abajo en un nivel bajo con unos instintos pasionales terribles en lo sexual en el alcohol en la droga etc se empezaron a ministrar y entonces se empezaron a ministrar a ministrar a ministrar y entonces era una lucha para ellos eso a uno a dos a grado tres bendito es Yahweh entonces si se puede porque lo he visto ¿o ven? ah entonces este hombre va a tener grandes recompensas si pero anoten esto según esto pero si no nos esforzamos el eterno quiere que nos esforcemos está en la tanaja esfuérzate y sé valiente aleluya el que no se esfuerza no sirve para nada el eterno siempre quiere que estemos esforzados hombres y mujeres esfuérzate entonces según el esfuerzo así será la recompensa repite eso por favor amado ahora el sadic el sadic por ejemplo no piensa ni siquiera por acá estar con una jovencita no piensa no piensa ni por acá estar con una jovencita si es un adulto o un adulto mayor el hombre bueno doblega su instinto él si quisiera estar con la jovencita pero doblega eso entonces todavía no está en un nivel alto anótenlo les va a servir el hombre o sea el que es sadic ni siquiera piensa estar con una jovencita el otro está doblegando el instinto él quisiera estar pero sabe que no que es del agrado de la vaca 2 desagrado perdón de la vaca 2 desagrado de la vaca 2 y no lo hace pero está sufriendo anoten estas dos frases que voy a anotar que les voy a dictar perdón el justo entiende que está mal y punto para él no hay otra cosa el justo el sadic entiende que está mal el otro el bueno doblega sus pasiones ya lo ministré pero ahora para que vaya más recalcado amados amén ahora el justo el justo pertenece a Yahweh es de Yahweh el justo pertenece a Yahweh ese fue un predestinado o una predestinada a nivel mundial y ha habido en todas las épocas si ahora el que doblega ya vimos el que doblega sus pasiones él él piensa esto te lo digo porque me lo han dicho él piensa esto si deseo tener relaciones sexuales o hacer esto o hacer el otro pero mi padre mi abacados me lo prohíbe en la Torah y por lo tanto no lo hago entonces el hombre en el que doblega sus pasiones dice si para que voy a ser mentiroso Roe yo estoy diciendo tener esto pero no lo hago porque porque sé que el abacados lo prohíbe pero todavía le falta crecer mucho porque si lo hace nada más claro que el abacados es el que cuenta bendito es un hombre pero si no está convencido y sigue sufriendo entonces no puede ser un sadic no está siendo justo ni con él mismo se está causando daño no sé si fui claro en esto si mi padre me lo prohíbe para que se le entienda mi abacados me lo prohíbe en la Torah entonces doblega sus sus pasiones y se somete a Elohim pero las cinco facultades del alma las tiene sometidas casi a la fuerza a Elohim y entonces ya nos con amor y dice con toda tu voluntad Yahweh uno es amarás a Elohim con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente es decir con toda tu voluntad y entonces ese es un sadic ahora se dan cuenta lo repetimos muchas veces pero pocos son los que llegan a ese grado entonces vamos a esforzarnos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces arriba está el justo abajo está el que doblega las pasiones el justo no tiene que doblegar nada está entregado totalmente el justo está arriba anótelo les va a servir el que está abajito está el que doblega sus pasiones el que es justo no tiene que doblegar nada está entregado entregada a Elohim bendito es el abacadosh me gustaría terminar para que quede para dentro de ocho días lo de la profecía ahora ¿qué pasa con el que asesina? el que roba el que asalta el que el que hace fraudes el que perjudica a aquel que no lo ha perjudicado pagar mal a quien lo ha beneficiado ese está en el nivel más bajo del alma ese no es lógico no es un hombre ni medio bueno yo dije el que asesina el que habla mal de un hermano dice Yahshua Jamashia comete asesinato el que roba el que asalta el que hace fraudes perjudica el que paga mal a aquel que nunca le ha hecho daño o que lo benefició ese está en un animal más bajo del alma te das cuenta ahora pongámonos el saco todos digamos a ver en qué nivel estoy homen empezando por mí yo tengo que decir a ver en qué nivel estoy del alma ahora anoten esto y vamos terminando el alma que anhela vicios y los apetece es defectuosa el alma que anhela vicios y los apetece es defectuosa entonces aquí es donde entra la administración y la persona se va quitando toda esa basura el alma que anhela vicios y los apetece es defectuosa el justo no desea todo esto no desea eso ni se mortifica para él no hay dolor porque ese está arriba está en malhut homen aleluya entonces si se moldea al primero es decir al que todavía tiene tendencias y doblega etcétera y sufre etcétera entonces él va a entender que las mitbot de lohim son un decreto y que no debe cuestionarlas y entonces ya no va a sufrir pero mientras la siga cuestionando por qué esto y por qué la vestimenta y por qué el shabbat y por qué no tacones y por qué no esto y por qué no el otro y por qué las mangas hasta acá etcétera esa alma está hasta abajo aunque tenga ocho años acá con nosotros no ha crecido entonces no está entendiendo que es un decreto del eterno el sinud del recato homen aleluya ahora vamos a hablar un poquito del justo y termino el justo tiene viajad o sea tiene comunión con el ojín Yahweh el justo tiene viajad tiene comunión con el eterno el que controla sus pasiones no tiene viajad con el eterno pero le teme te das cuenta que es muy diferente a ver quiero que aclaremos bien esto no importa otros minutos el justo tiene viajad con el ojín homen el que controla sus pasiones no tiene viajad porque le teme al eterno pero se frustra o sea le está temiendo lo está haciendo por temor no por amor no sé si me di a entender el otro lo hace por amor su voluntad está en Yahweh el que controla vuelvo a repetir las pasiones no tiene viajad y tú dirás pero como es posible Roe si ya está controlando sus pasiones pregúntale y es que teme teme que le vaya mal en la salud teme que sus hijos se enfermen teme quedarse sin dinero pero no es por amor es por temor y entonces no puede tener comunión ¿cómo voy a tener? a ver yo cuando existía mi papá perdón que ponga ejemplos de mi padre aquí en la tierra si yo le temiera ¿cómo iba yo a tener comunión? no sé si me di a entender se tiene comunión con el que no se le teme aleluya la mayoría de los mesiánicos están en el temor claro que hay que temer al eterno pero en el plan de ajabá de amor teme al eterno claro pero por amor pero la mayoría de la gente está es un hombre bueno doblega sus pasiones quiero estar con esa jovencita no lo hago porque temo al eterno teme pero no le ama no tiene comunión ¿sí quedó claro el ejemplo del papá? entonces ¿cómo tendría yo comunión con mi papá si yo le temiera? me alejaría yo de él o él me diría vete para allá no sé si me di a entender claro sí ahora el que está a nivel más bajo ese hace el mal y se pierde ¿por qué? porque no teme ni siquiera menos va a amar este concepto es como para dar una clase de tres horas yo creo a ver vuelvo a repetir el justo tiene comunión con el eterno con el ojín el que controla sus pasiones no tiene comunión con el eterno teme y doblega y como teme no puede tener comunión porque está temiendo y cuando entremos al tema de la confianza uff eso es algo tremendo aleluya ahorita ahorita sí como que ya vi varios ojos así sí ahí está la situación estoy temiendo pero no estoy amando ¿omén? ahora en el último que dije yo que es hacer mal aquí está la mayoría de la humanidad amados preciosos todo idolatra está en el nivel más bajo porque hay varios tipos de idolatría ya sabemos entonces con la idolatría ya que Satán ya su jamesía le reprenda incita a no prestar atención a la Torah desprecian la Torah pero hay muchos idólatras dentro de los mesiánicos y no tienen imágenes y guardan el Shabbat supuestamente pero vuelvo a repetir y con esto termino ahora sí ya el justo tiene comunión con el ojín repite conmigo eso el que controla sus pasiones no tiene comunión con el eterno porque teme y doblega sus pasiones pero se frustra entonces no tiene comunión sí quedó a ver ese bello grupo quedó claro este concepto este bello grupo este bello grupo ese bello grupo aleluya es que puede haber muchas dudas en esto el justo tiene comunión porque teme pero por amor el otro teme quedarse sin dinero quedarse sin trabajo que le vaya mal que les pase algo a sus hijos todo el tiempo es temor entonces ese no tiene no tiene comunión que el eterno les bendiga y les guarde llamados a la